¡Ey! ¿Qué pasa chabelerío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid Y bueno, un par de cosillas Primero lo estaréis notando, lo estaréis notando aquí en la voz La tengo tocada, ¿vale? La tengo tocada Y por otro lado la gorra, ¿vale? Me apetecía ponerme la gorra y me la he puesto Ya está, no hay más que comentar sobre ese tema, ¿vale? Pues ya está, son dos cosas que tenía que comentar, ¿vale? Que después empezáis a preguntarme en los comentarios y... y no sé, tío Es una tontería, ¿no? Bueno, a ver, aquí estáis viendo el equipo, ¿vale? ¿Por qué el espíritu de equipo ha bajado, tío? Os juro ¿Veis? Ha vuelto a subir a 96 Pero ahora, ¿qué pasa? Que si salgo y entro se vuelve a poner en 95 Oye, esto Oye, esto, 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 ¿esto qué pasa? ¿Que se están riendo de mí o qué? Bueno, el tema del espíritu de equipo no sé, no, 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 no sé, no sé Habrá que ir subiéndolo Yo no sé si va a subir más de 95 en algún momento ¿Veis que sube 96? Pero seguro que ahora ha vuelto a bajar a 95 Ha vuelto a bajar a 95 Me están tocando los huevos Así de claro Bueno, da igual Como vamos a ir metiendo suplentes y todo eso Pues el espíritu de equipo al fin y al cabo va a subir No el de los titulares, pero sí el de los suplentes A ver, voy a poner a Keylor Navas Ya he estado mirando un poco la alineación antes de empezar, ¿vale? Y el primer partido, como estáis viendo, es contra el Dinamo de Kiev A ver, ¿a quién pongo arriba? O sea, Insigne, ¿no? Insigne y Morata Vale, Insigne y Morata, que acompañe aquí a Karim Benzema y listo Y listo Vale Pues en principio, en principio ya está Ya veis que el espíritu de equipo está en 93 ¿Algún cambio más que podría hacer? Sí, podría quitar al Kroos, pero está muy motivado, ¿vale? Podría quitarlo por la forma, pero bueno Está motivado para el partido, así que vamos a dejarlo Y vamos con este primer partido que es contra el Dinamo de Kiev Es en la Champions Y en principio es un partido fácil Me voy a quitar esto, tío Me voy a quitar esto Es que mirad los pelos que llevo, tío Por eso la llevaba puesta Madre mía, ¿vale? Madre mía Bueno, da igual, ¿vale? Llevo muy mal el pelo, pero es que Madre mía, ¿vale? La gorra sola está bien, pero la gorra con los cascos encima Ya, ya eso, ya eso no Ya eso no No, así que nada, bueno Prefiero ir así un poco despeinado Que estar con la gorra y los cascos encima, ¿vale? Bueno, que vale empezar el partido Nos presentamos al Dinamo de Kiev Nosotros vamos de morado en este partido Vale Bueno, Madrid ayer que, bueno Pareció ayer que hubo handicap, ¿no? Contra el Madrid Madre mía, madre mía Ese gol de las palmas Ese gol de las palmas Telita Telita ¿Cuántos rebotes se llevó el delantero de las palmas? Dos mínimo Dos mínimo Increíble, increíble la suerte que tuvo el Madrid Mala, quiero decir Y la suerte buena, ¿no? Que tuvo Las palmas, fue increíble eso, de verdad Pero bueno, el Madrid sigue líder, ¿vale? El Madrid sigue líder Pero vaya, dos empates seguidos Y el martes fue contra el Dortmund Ahí sí que nos vamos a reír un poco Bueno Vamos a ver Por cierto, hoy es domingo Sí, hoy es domingo Hoy hay directo y todo eso Ya de hecho Para cuando haya publicado este vídeo Ya habré hecho el directo Y... ¿Sabéis qué más? Joder, van cinco tiros y no han metido todavía ¿Sabéis qué más? Sí, me imagino que lo sabréis El jueves sale el FIFA Para los de Play, claro Porque los de Xbox llevan ya una semana jugando Bueno, una semana no, llevan desde el jueves jugando ya, ¿no? Pero claro, como ya no tengo Xbox Pues no puedo jugar Todavía Y me toca esperar hasta el jueves todavía Pero bueno A partir del jueves habrá mucho FIFA en el canal Tengo muchísimas ganas de que llegue el FIFA 17 Tengo muchas ganas de darle caña al FIFA Porque el FIFA 16 sí que es cierto que... Habéis tenido mucho contenido en el canal Pero tampoco es un juego al que yo le haya dado mucha caña Al FIFA 15 le di muchísima más Y... En FIFA 17 quiero retomar eso, ¿no? No sé si lo conseguiré, ¿eh? Por cierto, gran gol Gran gol de Benzema ahí Con el centro de... Conentrado desde la banda Buena jugada y primer gol Primer gol que ha tardado en llegar, ¿eh? Ha tardado Ha tardado, pero ha llegado Ojo, balón largo ahí para Morata Morata, Morata no llega Bueno Tampoco... Voy a intentar hablar un poco menos, ¿vale? Porque... Notáis que estoy ahí Tocado Voy a beber un poco de agua Porque... El dolor es real Y yo no sé cómo voy a hacer... Cómo voy a hacer directo hoy Todavía no lo sé Madre mía Con la voz como la tengo Y... Y... Y hoy directo Y hoy directo Y no un directo corto Ni mucho menos Madre mía Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo Tengo miedo No sé cómo voy a salir Del día de hoy, ¿eh? Mañana no voy a poder ni hablar Lo estoy viendo venir Vamos a ver cómo continúa el partido Valor largo ahí El Dinamo de aquí El centro y... Y casi gol Casi gol Le ha faltado nada para marcar Y... Y era el primer tiro, ¿no? El primer tiro que tiraban, seguro A ver, vamos a hacer algún cambio Joder, están todos así Un poco puntivados Pero bueno Voy a sacar algo así a Asensio Voy a sacar a Pepe Voy a quitar a Ramos Que está bastante cansado Y... 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 Voy a sacar a Isco Voy a sacar a Isco Y aquí en Quito Aquí en Quito A Kroos Creo que voy a quitar Voy a quitar a Kroos Venga Ponemos a Isco Y listo ¿Cuánto ha bajado el espíritu de equipo? 76 76, chaval Ha bajado bastante Ha bajado bastante Todo hay que decirlo Pero es normal Hay muchos suplentes Ahora mismo hay suplentes Takeilor Pepe Coentrao Isco Asensio Morata E Insigne Hay 7 suplentes ahora Son bastantes Y es normal que baje tanto el espíritu de equipo La tira Benzema Minuto 86 del partido Que no marque el Dinamo de Kiev ahora Minuto 88 Minuto 89 Minuto 90 Últimos minutos del partido Estamos en el descuento Vida al final Vida al final No dejes que el Dinamo de Kiev Tenga una oportunidad más Vale Para Keylor Y pita ya al final Hombre Pita el final Y ganamos 0 a 1 al Dinamo de Kiev No es un resultado demasiado adultado Pero es que el equipo ha fallado bastante Al equipo le falta Le falta definición Va a tener que venir Borja aquí A enseñar a estos a tirar Bueno Hombre del partido Benzema Asensio 6 de valoración A pesar de ser suplente Es el suplente con más valoración Y de hecho Es el segundo jugador Ah no no Coentrao 6 con 5 Coentrao ha hecho un buen partido Partido bueno Si Sin duda No está al nivel de Marcelo Pero Como suplente Está bien Aquí tenemos El grupo de la Champions El United vuelve a perder ¿Qué le pasa a United? Tío Pero si este grupo Es una mierda El grupo este es una mierda El United lleva Dos empates Y dos derrotas Y uno de esos empates Es contra mí Es decir Que ha empatado Contra el Dinamo de Kiev Y ha perdido Dos partidos Contra el Feyenoord ¿Qué le pasa a United? ¿Qué le pasa a United? Está la Champions Regalado Y encima No consigue nada En un grupo Con el Dinamo de Kiev Y el Feyenoord Y el Madrid No No entiendo nada Me ofrece Me ofrece Valencia El cargo de director Técnico Me da a mí que no Me da a mí que no Me da a mí que voy a seguir En el Madrid Por supuesto La hora de la verdad Ojo La rivalidad entre ambos equipos Siempre se ha reflejado En partidos a cara de perro ¿Qué nos separa el duelo En esta ocasión? No lo sé Mi primera oferta Creo que es la primera oferta Que recibo Sí, efectivamente Es la primera Y no la voy a aceptar Así que me da igual El espíritu de equipo Sigue 96 Ojo, ojo, ojo Ojo En los grandes partidos Veis que se motiva el equipo Muchísimo Veis que está Cristiano motivado Está Benzema motivado Está James motivado Bale, Kroos Ramos Bonucci Carvajal Incluso Keylor Isco Pepe Pero que Keylor Es así para abajo Que yo no me convence A Pepe no lo voy a poner Y a Isco Bueno, Isco podría ponerlo Podría poner a Isco Podría poner a Isco Y jugar un poco más ofensivo No jugar sin Modric No sé No sé si esto puede salir Si esto va a salir bien Pero bueno Por probar Vamos a confiar en Isco Y vamos con el primer clásico De la temporada Que es en casa Y ese que tenemos que aprovechar Para ganar ¿Vale? Para pillarle ahí Para remontarle Quiero decir Algunos puntos al Barça ¿No? El Barça que ahí veis Con la MSN Con Iniesta, Raguitis Y Rafinha Busquets se queda afuera Y después en la defensa Jordi Alba Piqué Mathieu Y Pizze Y la portería a Zilesen ¿Por qué ponen a Zilesen Si tiene a Ter Stegen Que es mejor? ¿Y por qué ponen a Mathieu Si tiene a Mutiti Que es mejor? No lo sé ¿Y por qué ponen a Rafinha Si tienen a Busquets Que es mejor? Esa pregunta también Me la podrían hacer a mí ¿No? ¿Por qué pongo a Isco Si Modric es mejor? A Isco lo pongo Porque está motivado Y lo veo con ganas Y vamos a ver el partido Que hace Isco De hecho No sé si es el primer partido Creo que es el primer partido Que van a jugar James e Isco A la vez De titulares Quiero decir Y habrá que ver Cómo funciona esta combinación ¿No? Es una nueva combinación Y... Y sin duda Creo que es la primera vez Que juego con dos media puntas ¿Vale? Porque antes jugaba A ver A Isco no lo he movido Del sitio ¿No? Está en el mismo sitio Pero no está Como medio centro Sino que está como media punta No lo sé Es la primera vez Que vamos a jugar Con dos media puntas Y habrá que ver Cómo funciona esto Espero que funcione bien Y que podamos ganar Al Barça El clásico Cuidado Cuidado con esas llegadas El Barça Vale Ahora tiene Bale Bale con Cristiano 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 lo pierde Lo pierde rápido Vale Ojo Roba Bale Con Benzeba Benzeba con Cristiano Cristiano Para 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 hacer eso No pasa nada No pasa nada Le va a poner Cross Le pone Cross Nada Cross con Isco Isco Joder Se anima Isco Se anima Isco Bien 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 Vale Está el equipo Robando balones Muy arriba Me gusta eso Me gusta eso Está presionando bien La BBC Vale Va James Con Isco James con Isco Ahí están James y Isco Los dos media puntas El equipo Benzeba Benzeba con el bicho Benzeba de nuevo Benzeba dentro del área Con Bale Bale Gol Y va muy despacio El balón No sé que ha pasado exactamente Pero no hemos marcado gol Ya está La tiene James James con Cross Este con Isco Y nada Vamos ganando Ahora mismo No hay tanta prisa como antes Pero vaya Que si marcamos el segundo Mejor La tiene el bicho El bicho con Benzeba 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 tiene que afinar la puntería Pero muchísimo Muchísimo La tiene Ciles En Ciles En arriba Ojo Ojo La pilla Neuer No sé cómo Pero ha llegado Lo a la mano ayer Vale La tiene Isco Con Bale 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 Para lo largo Va a trabajar muy bueno Y Carabajal No sé qué ha hecho No sé por qué no ha centrado Roba James Muy bien tío Es lo que digo El equipo está robando Al menos muy arriba Está fallando el Barça En la salida Vale Acaba la primera parte 1-0 al descanso Y estamos dominando completamente Tanto en posesión Como en tiros Como en todo Como en todo Estamos haciéndolo muy bien tío Estamos haciéndolo muy bien Pero el Barça Es el típico equipo Que te llega una vez Y te marca un gol Vale Y eso puede ser jodido ¿Vale? Así que vendría bien Marcar un segundo gol Vale Primer tiro del Barça Para dos mayores Sin problemas Lo que he dicho antes Vendría bien un segundo gol Vale Cuidado 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 Bien Monuche Robando Messi La tiene Ramos Ramos con Cristiano Pierde Cristiano No pasa nada Marcelo con el bicho De nuevo El bicho lo vuelve a perder No pasa nada Vamos avanzando Vamos avanzando De nuevo el bicho De nuevo el bicho Me la pierde el bicho No pasa nada Ojo Benzema Benzema y en la presión Casi se la lleva Vale Cuidado con la contra del Barça Cuidado con la contra del Barça Si la va el balón fuera Perfecto Perfecto Han quitado a Messi Y han quitado Ah no 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 Pensaba que habían quitado a Suárez No 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 O sea que han quitado a Sarrafiño También antes Vale va Marcelo Marcelo No pierde Toca a Mojames Benzema 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 No 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 La tiene Isco ahora Isco con Cristiano Cristiano con James James Para Para Vamos a preparar un cambio Para cuando salga el balón fuera Bueno pues sinceramente Yo creo que ha funcionado bien Ha funcionado bien la combinación De dos media puntas Al mismo tiempo Voy a sacar Asensio Y vamos a seguir manteniendo Dos media puntas A quien quitó James o Isco Están los dos ya sin Cansadísimos Vaya Voy a sacar Voy a sacar con Entrao también Aquí en defensa Porque Marcelo anda cansado Y con Entrao está motivado Y con Entrao era un tío Que lo hacía bien Lo hacía bien Cuando salía en los clásicos Y lo voy a sacar ahora Vale pues vamos a jugar Con el visto delantero Vamos a sacar Insigne También por Benzema Y ya está Vale pues esos son Los tres cambios No sé si se van a llegar a hacer Porque ya sabéis Que si el balón no sale Pues no nos hacen los cambios Pero bueno Espero que salga el balón En el tiempo que queda Vale la roba bien Carabajal ahí a Neymar Valor largo de Isco Para Bale No llega De nuevo Isco con Benzema Ahora Benzema que intenta pasar Dos veces a Bale Y las dos veces corta la defensa Y al final Minuto 90 No se van a hacer los cambios Ni nada James con Benzema Benzema con Cristiano Cristiano Fuera de juego Si eso no llega a ser Fuera de juego Ahora Estaba solo Estaba solo Cristiano Han durado mucho Los jugadores sobre el campo Han durado muchísimo Los jugadores sobre el campo Joder Nos acabamos de llevar una victoria En el Clásico en el Bernabéu Por 1-0 Podría haber sido más Podría haber sido más Porque ocasiones ha habido Pero bueno Tampoco me voy a quejar Hombre del partido Gareth Bale Y estos tres jugadores Que han salido Que es que no les ha dado tiempo De jugar nada Es que Ha sido Pitar el fuera de juego Sacar Y ya está Al final del partido Es que minutos jugados Cero Es que No ha jugado nada Pero Pero lo que es nada Ni siquiera un segundo Es que no ha llegado a jugar un segundo Porque ha sido Pitar el fuera de juego Salir al campo Y Sacar Y pitar Lo siento mucho por esos jugadores Pero es lo que hay El Atlético empata Y el Barça Pierde con nosotros Recortamos puntos A un punto del Barça Y ya estamos Igualados con el Atlético Pero por encima Por la diferencia de goles Que veis que De momento No hemos encajado Un gol No hemos encajado Un solo gol En Liga En Champions Creo que sí ¿No? Creo que sí No lo sé No lo tengo claro Pero vaya Me imagino que sí ¿No? Vamos a comprobarlo Eso lo podemos comprobar Aquí fácilmente Entramos en competición Esta Champions League No sé qué Fase de grupos Buscamos nuestro grupo Y Goles en contra uno Pues sí Pero solo hemos encajado Un gol En todo lo que va de temporada Y son 10 partidos de Liga Y 4 de Champions En 14 partidos Hemos encajado un gol El equipo defensivamente Está bien Igualito que la vida real Vaya Igualito Bueno El espíritu del equipo Veis que Que no sé Que está ahí Un poco Un poco roto Está un poco roto Se podría decir Sigue en 96 Pero ahora Seguramente Si salimos Y volvemos a entrar Se va a poner en 95 ¿No? Está bugueado Tío Esto está roto Esto está roto Tío Lo digo en serio Está roto Pero roto Roto Bueno Nos enfrentamos ahora Al deportivo De momento nosotros Vamos a seguir con esto Vamos a ir metiendo Suplentes Ya sabéis Durante los partidos Y eso Y ya está Vale Por ejemplo Ahora vamos a poner a Keylor Que Keylor tampoco está Pues Pues No tenemos un tercer portero No tenemos tercer portero Keylor Pues nada Va a jugar Keylor Aunque No esté motivado Y después en defensa Pues venga Vamos a sacar ahora A Varane En vez de a Pepe ¿Algún cambio más? Pues no sé Yo en principio No veo ningún cambio más Que hacer Voy a sacar Voy a poner a estos Que están motivados aquí Voy a poner a Borja Incluso A lo mejor sacó a Borja En este partido No lo sé Y vamos a ver Vale Veis Ahora al poner a Varane En vez de a Bonucci Se guarda en 96 Espíritu de equipo Bueno A Varane y a Keylor He puesto Veis Ahora se mantiene En espíritu de equipo En 96 Aunque salga No sé por qué No entiendo Lo veo Lo veo que está bugueado Tiene que haber algún Error con eso Pero bueno No No sé yo Cómo arreglarlo No lo sé Vale No lo sé Yo creo que simplemente Dándole minutos a los suplentes El espíritu de equipo Acabará subiendo a 99 No sé O eso espero Eso es lo que Espero Es Madrid Deportivo Nuevo partido de Liga Y ya estamos tan solo A un punto del Barça ¿Vale? Tenemos que seguir sin fallar Y El Barça fallará en algún momento Bueno Espero que falle en algún momento Y Nos pondremos por delante Ah Tiene Marcelo Marcelo con Varane Este con James Y el equipo Que bueno Que veis que ya El estilo de contraataque Ya está Está claro ¿No? El equipo ya Lo domina perfectamente Adiós Marcelo 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 Ha fallado Porque estaba mal Pero después Ha rectificado bien Adiós Nos marca el Deportivo Nos marca el Deportivo Le corre Debería haber dejado Debería haber dejado a Neuer A lo mejor sí No lo sé La tiene Ramos La tiene Ramos La Ramos Sácala de ahí Anda Sácala de ahí A ver A ver A ver Tampoco hay que regalar el balón Vale Tiene James con Kroos Este con Bale 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 que no sé qué hace Ha tirado una Benzema 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 Madre mía Benzema Madre mía Benzema Después Modric Pues No he visto el tiro Pero me imagino que habrá tirado Bastante bien Para haber metido Goldense ahí Vale Hemos empatado el partido Hostia Es lo que hay que hacer Tío Benzema Madre mía Benzema Benzema Es que es muy bueno Es que es muy bueno Tiene mucha clase Tío Ojo Lo ha jugado otra vez Por ahí Por la banda izquierda Pero no No llega nadie ahora Me están viniendo Me están viniendo los mocos Y esto es un problema Tío Vale Tengo que aquí Tengo aquí Mañuelos Por si me hacen falta Vale Vamos a ver Equipo Equipo Hay que marcar un segundo gol Vale Bueno ya no Porque se va a acabar la primera parte A no ser que marquéis ahora No No marcan ahora Equipo Hay que marcar un gol en la segunda parte Vale Hay que marcar un gol en la segunda parte Y hay que ganar esto Vale Llevamos un tiro cada equipo Y un gol cada equipo Pero nosotros estamos dominando en posesión bastante El deportivo de hecho Ha llegado una vez Y ha marcado Nosotros A ver No hemos tirado más Solo hemos tirado una Pero sí que estamos Rondando su área Y estamos siempre en su campo Vale Saque de banda ¿Qué está haciendo Bale tío? Bale Joder No sé qué hace Bale No sé qué hace A ver La BBC que presione Tío Que presione esa salida de balón Y cuidado con las contras del deportivo Tío Le está ganando la espalda La defensa todo el rato Ahí va el bicho El bicho El bicho El bicho tío Cristiano Cristiano Por favor ¿Qué estás haciendo Cristiano? No sé qué está haciendo Cristiano Pero lo ha cagado Lo ha cagado A ver Vamos a poner el partido Porque aquí Hay cosas que no están funcionando Marco Marco Te necesito Casemiro Casemiro Estoy pensando en sacar a Casemiro Estoy pensando seriamente En sacar a Casemiro Voy a sacar a Casemiro Y voy a sacar a Morata 97 de espíritu de equipo 97 de espíritu de equipo Ojo Parece que no Pero el espíritu de equipo sube Parece que no Pero está subiendo Está subiendo realmente La tiene el bicho Con Benzema Benzema pase para Bale No llega Bale Ojo Va a robar cross ahí La tiene Cristiano 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 El pase de Bale Era muy bueno El tiro de Cristiano También Pero ha parado el mortero Bien 275 de partido Los cambios no se han hecho Y se nos va el tiempo Se nos va el tiempo Benzema con Bale Bale con Benzema Benzema con Modric 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 La ha tirado fuera Ha sido una jugada similar A la del primer gol Vale presionaba ahí bien Morata Cuidado Casemiro Casemiro se ha adelantado ahí demasiado Vale llega cross ahí bien a cortar Bien Llega la cobertura ahí Bien Vamos Tío Tiradle un malo largo ahí a Bale Que corra Va a trabajar Claro No hace nada Vale toca con Bale Bale con Morata Guarda con Asensio 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 Es que es Asensio Tío Es que es Asensio Sabía que Asensio era la clave Sabía que Asensio era la clave Tío Asensio ha salido Ha marcado gol Y nos van a dar los tres puntos Que el Deportivo ahora Por favor Vale llega Keylor Navas Y esto se ha acabado Pita ya al final Porque hemos ganado gracias a Marco Asensio Tío Que grande es Es que es muy grande Es que es muy grande Quiero ver el gol de Modric A ver Quita esto Quiero ver el gol de Modric Y quiero ver también el de Asensio Tío Ahí ha fallado Bale en el pase Para variar Y mirad la jugada De Benzema Tío Se ha girado uno de en medio Después no han podido hacer nada Y el pase atrás Ha sido muy bueno Y el de Modric Ha re pintado Tío Y quiero ver ese gol de Asensio Del Marco Asensio Quiero ver ese gol de Marco Asensio Aquí lo tenemos Va Bale Bale con Morata Y Morata 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 Tocaba con Asensio Y Asensio Controlaba Y reventaba la portería Joder Es que es muy bueno Es que es muy bueno No me lo podéis negar Tío Es muy bueno Marco Asensio Es muy bueno Y hemos ganado gracias a él Marco Asensio Hombre del partido Como no 2 a 1 Ganamos al Deportivo Y nos llevamos 3 puntos más Para seguir en la lucha Por la liga Vamos a ver El Barça El Barça El Barça 0-4 Joder El Barça 0-4 El Atlético ha perdido Cosa que nos viene bien Porque aumentamos la ventaja Con ellos Vale Vale Bueno El Barça sigue a un punto Vale No está lejos No está lejos Pero bueno Antes decía Que no habíamos encajado goles en Liga Pues hemos encajado hoy Contra el Deportivo Carvajal domina la bicicleta Vale Me parece bien Pues bueno Lo vamos a dejar ya por aquí Vale Espero que os haya gustado este episodio Hemos tenido unos cuantos partidos Hemos ganado Hemos ganado todos ¿No? Si hemos ganado todos Hemos ganado un clásico al Barça Hemos remontado este partido En el minuto 38 Una remontada de las típicas En Madrid Y vamos a ver Quiero ver el espíritu de equipo final Vale Parece que el espíritu de equipo Ya se mantiene en el 87 En 96 Quiero decir Ya es fijo ¿No? Ya aunque salga y entre Sí, sí, sí Ya se mantiene en 96 Vale Antes no se mantenía en 96 Vale Poco a poco Muy poco a poco Está subiendo el espíritu de equipo ¿Vale? También ya sabéis Que estamos andando En muchos minutos A los suplentes Y todo eso Y me está gustando Me está gustando todo esto En fin Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós